Sí, hemos terminado de hacer unas recorridas por los distintos distritos y bueno, un poco para confirmar la situación de emergencia hídrica que ha sucedido en esta campaña. Realmente ha habido algunos ingresos de ciertas tormentas en determinado momento que parecía que iban a, de algún modo, favorecer a los cultivos. Los cultivos de primera están bastante complicados, algunos con una pérdida ya notable, y los cultivos tardíos están ahí muy jugados a la espera de una lluvia que posiblemente si la del día sábado se concreta puede llegar a salvar de alguna manera algo de producción. Lo que sí es muy notable es una campaña donde se notan muy bien aspectos que hace al ambiente. En aquellos suelos que son profundos, que tienen capacidad de almacenar agua, si bien los cultivos han sufrido, va a haber rendimiento, un rendimiento mermado, pero va a haber un rendimiento bastante estable comparativamente con otras campañas. A medida que nos vamos a ambientes algo limitados o muy limitados, evidentemente los cultivos han sufrido mucho y se nota muy bien visualmente el estado como ha cambiado entre una situación y otra y entre cultivos. Porque también es muy interesante, es una campaña que desde el punto de vista del estudio de los cultivos es muy interesante, porque por un lado se ve el avance genético, por otro lado se ve cómo los cultivos, los distintos cultivos que gracias a Dios y desde el punto de vista agronómico y del sistema de producción, ha visto una mayor diversificación en esta campaña. Entonces, si bien está predominando soja en algunos distritos, pero, por ejemplo, en otros hay una situación bastante diversificada y pareja entre girasol, maíz y soja. Bueno, me diste pie para muchísimas preguntas. La primera es, volviendo al tema, los cultivos que sufrieron este estrés hídrico, tal vez no padecieron malezas, pero sí insectos. No, no necesariamente. También en la experimental tenemos una trampa de luz que nos va guiando con las capturas que tenemos del epidóptero nocturno, que son plagas, y se han mantenido en niveles bajos, en umbrales bajos, comparativamente cuando por ahí pensamos que en ambientes muy, muy secos y sobre todo apuntando a soja ha habido un poquito de avance de arañuelos, de trips, que son más típicos de esos ambientes, pero que no han resultado en gran problemática, que no han sido grandes ataques. En el caso de izocas tampoco las poblaciones evolucionaron, o sea, desde el punto de vista de plagas no, desde el punto de vista de enfermedades tampoco, el ambiente seco favoreció una situación bastante de buena sanidad, de modo que la gran limitante fue el agua, y como decimos, se han diferenciado muchísimos ambientes, vamos a tener en algunos casos buenas producciones, en otros casos producciones muy bajas, tirando a fracasos, digamos, de algunos cultivos. Horacio, Trasarrollo siempre fue emblemático la zona por el trigo, pero en su momento el girasol fue preponderante, cayó y ahora es como que está volviendo. Está volviendo, por suerte, porque es un cultivo muy interesante, que se adapta muy bien a la rotación con trigo, y no tenemos todavía las cifras, pero este año hemos observado un aumento muy importante con respecto a la campaña pasada, que ya había aumentado bastante. También maíz, muy buena superficie de maíz, el maíz sembrado en fecha de octubre, pero también maíz tardío, maíz de noviembre, que es una estrategia que usa el productor, que se usa a nivel de metodología, de técnica de producción, porque corriendo un mes la fecha de siembra, nosotros hacemos que el periodo crítico del cultivo de maíz lo corremos a febrero, entonces salimos de ese bache que siempre tenemos en enero, entonces con una siembra de noviembre, el periodo crítico va a febrero, y en febrero, si bien tampoco llovió, la demanda ambiental, la demanda atmosférica es menor, los días son más cortos, la temperatura no es tan alta, la evapotranspiración del cultivo no es tanto, entonces logramos, si bien no logramos rendimientos potenciales, pero logramos estabilizar los rindes, y seguramente vamos a tener mejores rindes esta campaña con maíces tardíos y no con los maíces tempranos. Finalmente, lo último con respecto a maíz, ¿utilizaron la técnica de bajar la densidad por hectárea? Otra cosa muy notable es que se ha visto muy bien, no tanto en la zona subhúmeda como es Tres Arroyos, San Cayetano, sino hacia el oeste de Tres Arroyos, y el partido de Coronel Dorrego, que prácticamente no existía el maíz hace unos años, y hoy con este manejo de tecnología, correr la fecha de siembra, como decíamos, y bajar la densidad, se están haciendo maíces que están llegando a niveles de 5 o 6 mil kilos, este año también vuelve a darse el tema de los distintos ambientes, pero más o menos la tendencia sigue, y es un aporte interesantísimo para el sistema de producción, porque el hecho de poner maíz en esos sistemas los va a favorecer mucho a la larga. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.